Con la convicción de ser continuidad del proceso social cubano, los delegados al X Congreso de la FEU de Granma fueron abanderados en el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria de la Ciudad Monumento Nacional, con la presencia de Carla Santana Rodríguez, presidenta de la organización en el país. La Federación de Estudiantes Universitarios se aproxima a los 100 años de fundada, tiempo en que ha liderado los movimientos políticos y las transformaciones del estudiantado. Saludando esa fecha se entregó la condición centenario de la FEU a estudiantes, personalidades e instituciones que han aportado al desarrollo de la organización. La magnacita que se desarrollará del 18 al 20 de diciembre reunirá a delegados e invitados de todo el país en torno al dinamismo y rol actual de la FEU. Organización que exige compromiso y responsabilidad con el futuro. Se trata de dar cabida a los sueños, de ser proactivos, de transformar el quehacer a su tiempo en pos de una organización mejor. Desde Granma, sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.